Alguna vez han venido a Laguna Beach, se tocó a mostrar. En el video de hoy conoceremos un poquito de Victoria Beach y Alta Laguna Park, dos lugares hermosos en Laguna Beach, California. Victoria Beach. Victoria Beach es una pintoresca playa ubicada en Laguna Beach, en el condado de Orange, California. La playa es conocida por su icónica torre de pirata, una estructura de piedra construida en la década de 1920, que se asemeja a una torre de vigilancia de un castillo medieval. La playa es popular por su belleza, cénica y su ambiente tranquilo. También es un lugar favorito para tomar fotos debido a su singular torre. Se encuentra al final de la Victoria Street y ofrece un numeroso paisaje costero. Las casas tan hermosas que hay aquí. El de Bolívar. Mira esta belleza por mi. Qué belleza. Gracias a estas casas. Es la arquitectura. Wow, increíble. Miren esta belleza, muchachos. Acompáñenme. Está genial el lugar. Encantador. Mira qué lindo lugar. Estoy súper emocionado. Espero que les guste a ustedes también. Y si quieren venir algún día con nosotros, déjenos saber en los comentarios. Es un lugar increíble. Mira, aquí pues donde tienen la piscinita. Y allá está como la torre. Parece una torre, un castillo, no sé. No sé qué es, no sé qué es, pero wow. Conocías este lugar en Laguna Viz. Increíble. Parece un castillo, no sé qué es, pero wow. No sé si es. Está conozco. En esta avenida por dios. Este es el otro lado de San Mar, prácticamente, con la estructura de un castillo, adivina. Vamos a mirarlo detalladamente. Mira, tiene una fuerte increíble. Este es por el otro lado. Va a pulsar, yo creo. Algo así. Mira el cangrejo moviéndose, increíble. Miren esas piscinas. ¡Oh, she looks beautiful! Muy bonita la muchacha en embarazo. Este se parecía en este. Ahí está ladrando. Mira, mira. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! El perro explica bien. Mira el perro como disfruta. ¡Wow! Aquí los chicos de pronto. Estarían felices. Pero no es permitido verlos aquí. Mira ese pino imponente en medio de las casas. ¡Wow! ¡Qué bonito! El lugar se llama Victoria Beach. Está muy bonito aquí en Laguna Beach. Y estas son las casas de subida. Probablemente. Unas cien escaleras. Y unas casitas tan hermosas que hay aquí. Increíble. Estaba muy bien. Estoy listo. Sí, todo el día. Sí, todo el día. Unas ayudas a hacer con un gran beso. Unas perso. Proceso de limpieza. Esta parte se llama liso del volcánico, esta bien bonita, esta en tonelita es una cosa Aquí esta el nombre de este parque, Alice Wuccanium, vamos a probar un poco y mostrarles las cosas que tiene Que rico, se respira aire puro Estamos bien cerca del mar Mira esa cancha de fútbol ahí Otra perspectiva de la ciudad Y aquí un parque difícil que vamos para allá Ahora estamos en un lugar que llama Alta Laguna Park, Laguna Bins Muy bonito, vamos a negarlo, acompáñame Este lugar tiene una vista espectacular, vamos a mostrarles Miren que bonito parque, este parque viene a jugar Después el taruno, los baños La ciudad le puede tomar una agüita Super limpio, miren Aquí puedes estar llegando a las bicicletas Se viene uno con la familia Hacer un picnic Mira, y la cancha de básquetbol Vamos a mirar Aquí la cancha de básquetbol Nos gusta el fútbol, mira las canchas que hay aquí De grama natural Un partido aquí sería mundial Quien quiere ir a jugar conmigo Sería espectacular Alta Laguna Park Alta Laguna Park es un parque ubicado en las colinas de Laguna Bins California Este parque ofrece impresionantes vistas panorámicas de la costa y el océano pacífico Lo que lo convierte en un lugar ideal para practicar senderismos y actividades al aire libre Cuenta con senderos para caminatas, áreas de picnic y una plataforma de observación que proporciona vistas espectaculares del Laguna Bins y sus alrededores El parque es un lugar popular para observar el atardecer y disfrutar de la belleza natural de la región El parque es hermoso y muy agradable Sinceramente recomendado para venir acá Unas vistas preciosas La familia disfruta Y se puede hacer muchas actividades Quien nos acompaña Sería la preferida Están organizados que tienen hasta bolsitas para los perros Y son gratis Muy bien Bien picados Los cascos Esta belleza Un coño Un coño Un coño Un coño Un coño Miren camionete No, 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 no No, no, no La bachen ahí Es como sacado de una película de colliurrea En ese árbol de allá No, no No, no Aquí tenemos un doggy park Y aquí en Laguna Bins Oh, está muy guapo, miren Pasó en un un puentecillo y entra el doggy park ya sabemos para traer a los perritos acá este doggy park mira que bonito ya saben para traer a los perritos acá únete a Buena Vida para más videos de rutas emocionantes suscríbete hoy y a disfrutar la vida con Buena Vida Rado Want to give us your support? We would love to see you wearing our merch You can find the link in the description of our Etsy page All the beauty this world can bring If you liked this video please subscribe, hit like, and share Don't forget to also follow us on Instagram and TikTok for more recent updates of what it is that we're up to And if you want to watch more of our videos, click to the right Escríbete al canal If you like, and watch more即isan Si teMAN